¿Cómo le va Don Ciutti? Y a mí me está yendo medio como con calor hoy ¿Hay un calolorón? Un calolorón Un calolorón que está si se caga Lo veo en la suya ¿Qué es esto que está cargando acá? Es un diferencial Peugeot 505 francés ¿Y para qué sirve? Este lo vamos a utilizar en el rastrojero Ya tenemos uno que nos faltan algunas partes Acá tenemos las partes que faltan Y partes que me van a quedar para respuesta ¿Quién es el donante? El amigo Sergio Loco López Que anda en esta camioneta V8 4x4 Ranch 1.5 No, 1.5 es el modelo Hay muy poquitas de estas 4 litros el motor 4 litros 200 dijo 1.5 es el modelo Claro Esta es la 1, la 2, la 3 Pero esta es la 1.5 En una intermedia hay muy poquita Según nos dijo Es automática Con alta y baja automática Y con tracción integral Y control de tracción automática Casi como el vengador Casi como el vengador Este sería el vengador Al lado de ella Y el punto 75 No llega a uno Como siempre digo El alambre lo encontrás en el piso Claro Mire usted Cerca de un rastrojero Siempre un alambre Bueno entonces Esto va a ir atrás Para la tracción trasera Suspensión independiente Así es Muy bien Y después ¿Qué más hay que hacer? Después hay que colocar La tracción delantera Que lindo el sistema De higienización Que tiene La canilla marca Acne Ah regula Regula ahí La apertura Que grande Muy práctico eso Eso viene para el Dakar También Claro Estuvimos revolviendo Un poquito entre los fierros Si nos Hagamos el calor Un fierro Que no encontrábamos Pero bueno Ya estamos ahora ¿Qué modelo es el Fiat Que está ahí atrás? Ahí entre las matas Nos contaba recién Don López Un Fiat 1672 Que no hay No hay en el país Prácticamente Es uno que venía Con tres relojes En el tablero La verdad Es un auto histórico Un auto para restaurar El intermedio Entre los últimos Que salieron De los Fiat 1500 Y los que venían Después con 1600 Con 1600 Con tres relojes En el tablero Decías Si no Recién lo abrí El interior está bárbaro Y el tablero Está espectacular El volante Madera Tiene la santa De aluminio original Bueno Que lo quiera ver Que venga acá Es para comprarlo Eso no es para desperdiciarlo Si hago Se hicieron 400 Nada más en su época Y es uno de los únicos Que queda Y acá en el país No sé si quedará algún otro Ahí va Está ahí abajo De las plantas Mucho auto Mucho fierro Ya le vamos a venir A hacer una entrevista No Mucho auto no 300 nada más Ah nada más que 300 300 autos Bueno Vamos a hacer una entrevista Yo me llevé una sorpresa Realmente la cantidad De fierros Que hay acá En el galpón De Sergio López Si decimos Sergio López Capaz que ni lo conocen Pero el loco López Es muy conocido En el ambiente De las restauraciones Y muy macanudo La verdad Le regaló esto A Mauro También que Mauro necesitaba Mauro también Le trajo Algunas cosas También Que también le van a servir A López Así que Fue una devolución De favores Fue eso Una cadena de favores Ahí está Ahí está Bueno ¿Nos estamos yendo? Estamos yendo ahora ¿Se deja el pulogre Abajo de la remera? Sí porque Tengo miedo Que me agarre un poco De frío En el camino Listo Que en la velocidad Entra mucho viento Por el ventilante Trabado con madera Esto es el aire Condicionado Condicionado Y trabado Con un palito De árbol No es cualquier árbol No, no Es una rama Es seleccionada Tenés que tomar La elasticidad Y dureza del árbol Para que aguante El viento Que el Todos los Los esfuerzos Que lo somete ¿No? El viento Acá comprime Así Esto tiene un esfuerzo A la Madera estacionada Al costado la vereda Por lo menos Con el vengador Ahora estacionada Es una madera Que está sufriendo Al esfuerzo De Torso Compresión Hay que tener cuidado De la fatiga Digamos De materiales Si quiebra el palo Te cagas de calor Se te cierra el ventilete Ahí, listo Muy bien Bueno, nos estamos yendo ¿Para dónde vamos? ¿Para Villaboya ahora? Sí, ahora pasamos Por lo de otro amigo Y después vamos a Villaboya Muy bien ¿Otro amigo Pero conocido El amigo? Y en el ambiente De lo que es Rally Es conocido Claudio De Michelli Corredor Cross Country Y amigo suyo Está este tipo de gente Sí Es dueño De uno de los pocos Yamaha Raptor 800 Que hay en el país Que es el Con el que han corrido Los Patronelli Bueno, él tiene uno Igual Armado Preparado Exactamente igual Son todos Preparados Traídos De afuera Con la misma preparación Así que vamos a visitarlo Ahora A de Michelli ¿Eso es el líquido refrigerante Con el que se lavó las manos? ¿Le refresca las manos? Por eso me lavé con este Y me lavé un poquito la cara Para tomar un poco Para refrigerar un poco Sí, esta es la varilla Para sostener el capo abierto Ahí está Yo le hago de varilla El montón También ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!